¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo una herramienta increíble que os va a permitir encontrar absolutamente todo en Pokémon Leyendas Arceus Cualquier Pokémon, cualquier Pokémon Alpha, los Unown las llamitas de Spiritomb lo que queráis lo vais a poder encontrar y de una manera súper sencilla. No sé si recordáis pero ya os traje uno muy parecido con el subsuelo de Sino, de Diamante, Brillante y Perla Reluciente y os lo dejo por aquí en un vídeo, ¿vale? Es un mapa interactivo donde vais a encontrarlo todo, chicos. Es que es maravilloso os lo voy a enseñar porque es flipante ¿Vale? Por cierto, dejaré el link abajo en la descripción, ¿vale? Por supuesto, para que podáis acceder. Si no, este vídeo no tendría ningún sentido A ver, lo primero que vais a ver va a ser esto de aquí ¿De acuerdo? Que os da acceso a todos los submapas de todo Hisui ¿Vale? Esta sería la primera zona segunda zona, tercera zona de la costa cuarta y quinta la de el hielo, ¿vale? Y aquí tenéis también el poblado principal porque aquí también hay pues ya mitas de espíritu y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, una vez veis esto pues ya podéis clicar en cualquiera yo tengo aquí preparada ya la de la de la primera zona, ¿vale? Que sería esta de aquí. Y esto es lo que veréis nada más abrir el mapa que es un popurrí de todo, absolutamente todo, no sé por qué, pero está todo mostrado. Para dejarlo limpito y tranquilo yo os recomiendo que leéis aquí a ocultar todo, ¿vale? Y os deja el mapa limpito y sencillo Y aquí a la izquierda vais a poder ir mostrando lo que os interese, ¿vale? Aquí la primera pues suele ser bastante innecesaria, excepto esta cuidado porque aquí tenéis misiones que os dan los NPCs de... que hay por ahí perdidos ¿Vale? Esto es interesante porque algunas misiones os pueden ayudar a desbloquear cositas de la villa, ¿vale? Luego tenéis los unknown, por ejemplo el unknown de la letra E. Que esto luego aunque esté aquí cuesta un poco encontrarlo, pero bueno, tenéis creo si no me equivoco una imagen de donde también se encuentra el unknown o sea que es que, o sea, lo tenéis absolutamente todo, ¿vale? De hecho tenéis un link a todas las localizaciones de los unknown por si os interesa. Esto es que... es que esto es maravilloso hermanos, o sea maravilloso. Si tenéis cualquier duda de lo que haya en el mapa me lo podéis dejar en los comentarios o si queréis entráis en Discord y yo puedo hacer un vídeo explicando detalladamente lo que queráis, ¿vale? Luego tenemos aquí también las llamitas de Spiriton, ¿vale? Que estas sí que son muy fáciles de ver y... y bueno, porque solo se pueden coger por la noche, creo, si no me equivoco, y se ven súper fácil, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis dónde están podéis ir a buscarlas sin ningún tipo de miedo. Y de hecho esto tiene una cosa bastante interesante este mapa y es que tú, una vez seleccionas por ejemplo esta llamita, que tienes tu imagen correspondiente y tal, la puedes marcar como coleccionada, ¿vale? Lo que pasa es que acabo de liarla. A ver, que lo dejo bien colocado. La puedes marcar como coleccionada, de manera que ya pues te recuerda que la has cogido y la puedes ocultar simplemente como, oye, yo ya la tengo, no me la muestres más, que no la necesito. Eso se hace con esto, ¿vale? Con Hide Collected. Si tú la marcas como coleccionada, te la oculta y se acabó. Vale, luego tenemos donde aparecen los espacios distorsión, donde se pueden conseguir Pokémon raros e incluso starters, una vez pasado el postgame y eso es brutal, ¿vale? Saber dónde pueden aparecer, aunque bueno, estas se ven a la puta legua, ¿vale? Perdón. Luego tenéis todos los Pokémon normales que aparecen en esta zona. Si hay un Pokémon que aparece solo por la noche, por ejemplo el Zubat, que antes lo he mirado. Zubat debería estar por aquí, míralo, aquí está. Te dice claramente que es por la noche, ¿vale? Te dice Zubat Night, para que sepáis que esto pues solo lo vais a encontrar por la noche. Si solo, pues por ejemplo, solo hay uno, Tokis, aquí está, ¿vale? Hay un montón de Pokémon y los podéis ir cogiendo todos a vuestra bola tranquilísimamente para completar vuestra Pokédex. Luego tenéis los Pokémon Alpha, ¿vale? Que aquí hay unos cuantos, bastantes de hecho, y os dice exactamente dónde están todos. Los podéis ir desbloqueando uno a uno, ir marcándolos como ya visitados o simplemente pues borrarlos y mostrarlos que necesitéis encontrar. Y también, chicos, que esto es lo que más interesante me ha parecido, te ayuda a encontrar Pokémon legendarios o míticos del postgame, ¿vale? Que esto es súper clave porque a lo mejor no sabéis qué hacer en el postgame o qué, y os ponéis a hacer misiones como locos. Y mira, aquí tenéis, por ejemplo, Mesprit, ¿no? Que está en el lago Veraz, wow, sorpresa, spoiler. Y te dice, si le das, si haces clic en él, te explica cómo se consigue exactamente, ¿vale? Te dice, bueno, disponible solo en el postgame y en la misión del investigador de mitos, ¿vale? Que no sé cómo se dirá en español, pero bueno, las traducciones tenéis un Google Translate en traductor de puta madre. Y ya está, y aquí, pues eso, te dice qué es lo que tienes que hacer para poder llegar a por Mesprit y capturarlo, obviamente. Y ya está, y bueno, también tenéis, pues hombre, a Cleabor, que este, si no sabéis que está ahí, pues es que no habéis jugado al juego, ¿vale? Y ya estaría, compañeros, hasta aquí esta mini guía, o sea, os he dado toda la información en 10 segundos. Podéis conseguir cualquier cosa gracias a estos mapas de una manera súper sencilla y espero que os funcione maravilloso, porque esta es la herramienta definitiva, aunque si, como os he dicho, si tenéis cualquier tipo de duda, yo os puedo hacer un vídeo dedicado a cualquier parte, ya sean los unknown, ya sean las llamitas, lo que necesitéis visualmente, yo os lo puedo hacer sin ningún problema. Y ya está, pues esto lo tenéis para todos los mapas, para ir mirándolo poco a poco y que disfrutéis de este pedazo de juego, chicos, porque es un juegazo increíble. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado, dejad un súper like de compito, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!